Música 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 Haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana Porque de pecho me curaste lo que a mí me dolía Tú me curaste y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste a quien no te merecía Porque yo siento que el mundo es mío Porque yo sí tienes tantas opciones Dime por qué conmigo si no tiene sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido Porque yo sí eres el mundo mío Porque yo sí tienes tantas opciones Dime por qué conmigo si yo no te merecía Porque el hombre perfecto yo ni un poquito me le parecía Y dime por qué yo, 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 yo Por ti me veo las series que no me gustan, yo de ti a nubes es lo que te gusta Y dejo que a tu aire a la temperatura, se me congelé en el pelo y las uñas Que yo por ti todo lo apuesto, tu vida es diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer puesto Ahí tú conoces todos los clipes de fetos, los tragos que no subo, presupuesto Y hoy yo me fui a la cima, tú me subes la autoestima Y a veces me hiciste malos, tú te ríes Tú eres mi porrita, mi chirrida ¿Por qué yo si en este mundo hay millón? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si no tienes sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro, estoy incluido ¿Por qué yo si en este mundo hay millón? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si yo no te ves ¿Por qué al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco? Ay dime por qué, ay, 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 Ok, así que hemos hecho esa canción y ahora tenemos otra canción Ok, así que hemos hecho esa canción y ahora tenemos otra canción Y tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Y tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí La gente me dice que ya es muy obvio, que ya se me nota Que estoy más intenso que un niño con una pelota Cuando tú bailas me prendo automático, me pongo a pensar de lo mático Como un astronauta lunático, un fanático Tú y yo sabemos que sin filtro eres más bella Me gusta que tú nunca te fotoquea Dime qué hacer entonces, si no das tu ropa en clase Dime tú por qué yo no sé, lo único que yo sé Es que si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes empobado Yo te besaría pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Y tú me dices que sí, que sí, que sí, que sí Y tú me dices que sí, que sí, que sí, que sí Y tú me dices que sí, que sí, que sí, que sí Yo te quiero así tal cual, flow bien natural Yo te quiero así tal cual, flow bien natural Yo te quiero así tal cual, flow bien natural Yo te quiero así tal cual, flow bien natural ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! OK, so, now we're going to put the last song. So this is a pretty nice one. Wait, actually not the last one The almost last one Ok, so this is a commercial Let's go 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 ¡Suscríbete al canal!